Yo, yo, yo te quiero mamá, tú, tú, tú me das felicidad Tú eres buena mamá, tú eres linda mamá Si Diosito, Diosito cuida mucho a mi mamá Mamá, mamá, yo quiero almorzar los frijolitos que me haces mal Tú eres buena mamá, tú eres linda mamá Si Diosito, Diosito cuida mucho a mi mamá Mamá, mamá, yo quiero comer del caldito que hiciste el otra vez Tú eres buena mamá, tú eres linda mamá Si Diosito, Diosito cuida mucho a mi mamá Mamá, mamá, yo quiero cenar del atole que tú me haces mal Tú eres buena mamá, tú eres linda mamá Si Diosito, Diosito cuida mucho a mi mamá Mamá, mamá, ya me voy a dormir Cuéntame un cuentito mamá Que hable de cosas lindas como tú sí, mamá De violencia ya no, ya no la aguanto más Mamá, mamá, yo no entiendo por qué La gente se pelea, mamá Que no entienden, mamá, que existe la maldad Y que ella nos lleva a la infelicidad Mamá, mamá, buenas noches, mamá Mamá, mamá, yo te quiero, mamá Mamá, mamá, mi besito, mamá Mamá, mamá, yo te quiero, mamá Duerme, mi lincito tan lindo Duerme, mi lincito tan tierno Sí, duerme, lincito hermoso Luerme, duerme, lincito tan tierno